El ingenio Boca de Nigo en San Cristóbal es una infraestructura colonial que se construyó a mediados del año 1600 para el procesamiento de azúcar, donde predominaba la utilización de mano de obra esclava, el cual debido a los niveles de explotación no pasaban de siete años, acción que trajo como consecuencia la primera rebelión de esclavos del continente americano en 1796. Declarado en el 2005 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, las ruinas de Boca de Nigo hoy se encuentran en total abandono por parte de las autoridades, sin vigilancia, sin alumbrado y convertido en una zona de guarida de delincuentes donde ya las excursiones de turistas y estudiantes prácticamente han desaparecido. No, no, ellos siguen visitando, pero se van con la impresión de que ya no están visitando nada. Los que están encontrando esto es rabalizado, abandonado. Es lamentable que cuando vienen personas aquí, su vida se pone en riego, lo han atracado aquí, no hay una seguridad, aquí no hay un baño, aquí vienen excursiones, vienen niños, no tienen donde hacer una necesidad fisiológica. Si aquí las autoridades del gobierno, las autoridades que están acá con la Secretaría de Cultura, supieran valorar lo que significa este monumento, no hubiera llegado a este estado en la condición en que está hoy. Producto del abandono, recientemente el área que era utilizada para secar el azúcar, denominada Casa de Pulgas, y que fue remodelada en el año 1979, llevándola a su forma casi original, fue incendiada por manos desaprensivas, a quienes miembros de la Junta de Vecinos de la Zona y comunitarios acusan a un enajenado mental que dormía en el lugar. Eso sucedió o ocurrió por descuido de las autoridades, porque en varias ocasiones se reportó a ellos, de que ese loco que estaba aquí, que le dio fuego a esa casa de Pulgas, tenían que sacarlo de ahí, y ellos decían que ellos no podían intervenir en esto, la policía venía y se los llevaba, los bolillos soltaban. La policía decía que no podían hacer nada, porque era loco, tenía su papel de loco. Porque él hizo mal daño, es como una casa por ahí, y ha agredido gente, un tipo peligroso. Aparentemente hace aproximadamente dos meses que esto sucedió. Nosotros nos sorprendimos, que también lo vimos en Facebook, vimos que hubiese pasado esto, y comenzamos a llevar la voz de alarma. Aquí había una persona que estaba viviendo aquí, se decía que tenía problemas mentales, y posiblemente haya sido él quien haya hecho esto. Según Inocencio Lora, mejor conocido como Chencho, quien por 27 años se desempeñó como supervisor. Dijo que el fuego destruyó al menos 50 bajantes tratados. Además, el techo de tejas y ladrillos se fue todo al suelo, producto del siniestro. Yo diría que le hizo un daño total, porque no derribó las paredes, pero quitó el techo. ¿Qué más? Ese techo salió muy costoso, porque yo trabajé en esa época aquí. Eso era hecho de madera tratada, de tejas. Eso conlleva muchísimo gasto. Y él salvajemente vino y le dio fuego, le prendió fuego a eso por descuido, como le acabo de decirle. Porque si en las varias ocasiones que se llamó la atención que sacaran ese de Coyoací, hicieron caso. Ahora, cuando me doy cuenta que este incendio sucede, porque lo vimos en Facebook, que lo subieron, entonces nos sorprendimos. Vinimos aquí, dimos la voz de alerta, hablamos con este muchacho, con Yuli, y entonces para que hiciéramos los enlaces del lugar, para que las autoridades vinieran otra vez y asumieran esta parte como parte suya. Sin embargo, municipios aseguran el abandono por parte de las autoridades es lo que mantiene las ruinas en estas condiciones, donde hasta la puerta de hierro que da entrada a la estructura fue robada. Este es uno de los monumentos históricos que tenemos en nuestra comunidad. Y como maestra, tanto que nosotros vivimos resaltando esos monumentos, es triste en las condiciones que se encuentran. Este es un patrimonio que es dominicano, y todo el dominicano y extranjero vienen aquí, hay mucha gente que viene aquí, se hacen muchas películas, aquí se hacen muchos videos, aquí vienen los artistas y hacen videos de la magnitud que ellos entienden, extranjeros, dominicanos, y vemos como que a esto no se le da la importancia que nosotros entendemos que debería de tener este monumento. Mientras yo estuve en esta administración, pregúntele a ese señor que está ahí, ¿cuánto sirvió esto en esta condición? Aquí venían a filmar videos, películas, moda y todo, porque esto tenía un trato impecable. Esto tenía reguiletes para mojar, la grama y cortarla cada 15 días, tenía luces alumbrados de reflectores por donde quiera. Y es que salí yo de aquí, comenzó el abandono y el descuido. Incluso el gobierno de Balaguer fue el único gobierno que se empeñó en dar seguimiento a estos valores culturales. Finalmente hacen un llamado al Ministerio de Cultura, entidad a cargo de velar por el cuidado de los monumentos, en especial las ruinas de Nígua, lugar donde hasta el 2010 se realizaba cada mes de octubre, la fiesta del cimarronaje, en honor a los esclavos que consiguieron su libertad. Y desde ese entonces, este ingenio histórico, primero en el nuevo mundo, de continuar en el abandono en que se encuentra, estaría a punto de desaparecer. Junior Trinidad, Objetivo 5.